Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, chicas! 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 Nos encontramos con las ganadoras de esta etapa regional. Vamos a dialogar con ellas. ¿Cuál es su nombre y apellido? Dayana Meléndez. ¿Cómo te sientes a ser campeona? La verdad muy feliz, en primer lugar agradecer a Dios por esta oportunidad que siempre nos da y a todos por venirnos a ver y que Chancay siga apoyando este volei ¿A quién le dedicas este triunfo? A mis abuelos que están en Italia, a mis padres, a todos en realidad porque no solamente jugamos para una sino para todos porque estamos representando a Chancay y lo vamos a llegar muy lejos Comer la Rieta ¿A quién le dedicas este triunfo? A toda mi familia, a la gente de Chancay que nos vino a apoyar hoy día, de verdad es que muchas gracias y que siga disfrutando los triunfos que le estamos trayendo últimamente y que nos siga apoyando ¿Cómo estuvo el encuentro? Muy fuerte, partido para cualquiera de los dos, la verdad pero la verdad es que estoy demasiado emocionada creo que lo más fundamental en un partido siempre es el sacrificio, guerrear, punto a punto y eso nos ayudó bastante Corayma de Ingenio ¿A quién le dedicas este triunfo? A todas las personas que han venido a vernos, estoy muy agradecida la verdad porque han venido a alentarnos y nosotros en este tiempo no estamos de favoritos ¿Qué tal es el profesor Ambrosio Chávez como director técnico? Es una buena persona, demasiado muy buen entrenador nos sorprende y todo ¿Cómo notaste el encuentro? Ay, muy fuerte la verdad ¿Algo de suspenso? Demasiado, fue algo, algo inesperado, no sabíamos si íbamos a ganar o íbamos a perder Blanca Brito ¿A quién le dedicas este triunfo? A mis padres y a todas las personas que nos han venido a apoyar hoy día ¿Te preparaste para llegar hasta el gran final? Sí, nos hemos preparado mucho, hemos entrenado todos los días, con el sol y todo hemos demostrado que nosotros somos más en la cancha, hemos guerreado el partido y bueno, supimos salir adelante y ya pues ¿Un gran triunfo para Chancay? Un gran triunfo para Chancay, prepararnos para Lima y darlo con todo, dejar el nombre Chancay bien en alto Saray Luna ¿Cómo te sientes? Uy, muy feliz, muy feliz, orgullosa de mi equipo, demasiado No, no, tratésele encuentro ¿Perdón? Fue intenso el encuentro Sí, demasiado, fue un equipo demasiado fuerte pero ya se dio el resultado y somos campeonas regionales Ahora toca la etapa macro regional Sí, la macro regional que es en Lima y bueno, a prepararnos más y a darlo con todo en Lima Gracias.